Sí, es una pena. Es una pena. Para mí, yo amo sentirme como arrastrada por la vida y por la sensorialidad de una película cuando estoy frente a una pantalla. Siempre para mí el cine implica eso, poder sentir y poder transitar un viaje estético, visual, sonoro, que se te mete por el cuerpo de alguna forma poderosa. Ese es el cine que me gusta, el que me hace sentir eso. Y yo siempre he visto el documental como cine. Mis pelis anteriores, aunque son películas que tienen voz en off, que tienen unos dispositivos narrativos que tienen que ver con el documental, también son películas que siempre han tenido una búsqueda estética y de estructura dramática, climática, construcción de personajes, muy cinematográfica. Y esta diferenciación entre el documental y la ficción a mí siempre me ha molestado y sobre todo este estigma que tiene el documental, de ser aburrido, informativo, de que se ve mal, de que se oye mal. Para mí el documental es cine y siempre lo he visto así. Y esta peli, que es mi cuarta película, representaba una oportunidad increíble para plantearme nuevos retos. Y uno de esos retos era el formal, ¿no? El cómo voy a contar esta historia. Y decidí alejarme de los dispositivos que había explorado antes. Entonces dije, va a ser una película sin entrevistas, sin voz en off, con una estética muy importante, porque el entorno nos da algo poderosísimo para envolver a los personajes de esta historia, porque los rostros de los niños son alucinantes, con su piel curtida como de adultos, y esos ojos tan hermosos y expresivos que tienen, que a veces no hace falta que digan nada, porque todo está ahí en la mirada, ¿no? Entonces, la puesta en cámara caminó con Ernesto, planteamos una puesta en cámara más cercana a la ficción. Entonces, por ejemplo, una situación, un desayuno, o la situación de cuando hacen el queso, o en la escuela, nos teníamos que mover muy rápido, cubrir muchos planos. Había una discusión permanente con Ernesto de a quién rodamos primero cuando se trata de una conversación entre dos personajes. Yo provocaba alguna de las conversaciones. Ese es el dispositivo nuevo, digamos, en mi camino, ¿no? Después de tener un conocimiento profundo sobre ellos, yo podía provocar una conversación concreta. Por ejemplo, la discusión de la pareja, ¿no? Que es un momento súper íntimo y como muy potente en la película. Entonces, ese día cenamos y después de cenar, yo les dije, me gustaría que se queden en la mesa. Yo voy a prender la cámara, me voy a ir allá al cuarto de los niños. Y la provocación fue decirles, me gustaría que conversen entre ustedes sobre algo que les moleste o que no estén de acuerdo de su vida cotidiana como pareja, ¿no? Y entonces me fui al cuarto, pusimos una tarjeta de dos horas en la cámara porque sabíamos que había que esperar, ¿no? La capacidad de esperar a que algo explote, suceda frente a la cámara también fue un dispositivo más muy importante y esperamos. Y la primera media hora estaban actuando para la cámara y luego no decían nada realmente interesante. Y después a los 40 minutos empezaron a hablar de cosas importantes para ellos. Y luego surge este momento maravilloso donde ella le dice a él, ¿qué tal que la próxima quincena tú te quedas cuidando a los niños y yo me voy a trabajar? Para poder valorar el trabajo del otro, ¿no? Y ese momento maravilloso y muy puro que surge entre ellos queda en la película. Pero yo los había visto pelear por lo menos 10 veces más, rudamente. Y la clave de esta película es el conocimiento profundo de su intimidad, de sus relaciones, de sus necesidades, de cómo se hablan, de qué les preocupa. Sí, de su intimidad al interior de cada familia, de los hermanos, de los padres con los hijos. Entonces, digo, ya no sé, ya me fui por otro lado, pero formalmente está contada como una ficción. Y está montada como una ficción. Ese es el otro gran elemento que hay en la película, ¿no? Las escenas, pues un desayuno que dura 40 minutos de rodaje y en la película quedan 3 minutos de ese desayuno, o 4, está ensamblada como una ficción y hay un trabajo muy interesante con el sonido, con las conversaciones, cómo están montadas para construir una conversación entre dos o entre tres personajes. Y la peli está rodada solo con una cámara. Y la forma como está montada te da la ilusión de que muchas veces parece que ves en boca a los que responden el diálogo. Pero no, si la analizas dos o tres veces, ves que el sonido está montado sobre el personaje que responde, pero no está moviendo la boca, ¿no? Porque solo hay una cámara y la cámara está donde tiene que estar, donde va a suceder lo más importante. Entonces, sí ves a un personaje hablar, pero el que responde no siempre está en boca. Y pienso que tiene un trabajo brutal de montaje. Y eso, y de la imagen, y del sonido, de la construcción sonora de cada espacio. Eso tiene que ver con que, por ejemplo, el tema de los arieles, pues que ha sorprendido a la academia gratamente y tiene siete nominaciones y gran parte de esas nominaciones son feudo de la ficción, ¿no? Con mejor montaje, mejor fotografía, mejor sonido, mejor dirección. Nunca nominan a mejor dirección a un documentalista, como si la gente que hace documental no dirigiera, ¿no? Es la creación de una película, y mejor película, y mejor documental. Y ha sido como, pues una sorpresa muy grata que se esté valorando al documental como a la par de la ficción.